¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema del teclado en tu Honor 9A. Para eso hay que entrar en ajustes. Ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y actualizaciones. Aquí pulsamos en idioma introducción de texto y ahora elegimos el teclado Kika o SwiftKey. Eso depende de cuál teclado tenemos aquí. Yo aquí tengo el SwiftKey, por eso entro en SwiftKey. Entro en temas y aquí tenemos unos temas que podemos descargar. Aquí tenemos unos temas que ya están en nuestro dispositivo y aquí también podemos personalizar un tema y aquí podemos crear un tema usando por ejemplo una foto de nuestra galería. Pero yo voy a elegir un tema que ya tenemos. Aquí lo elegimos. Ahora podemos verlo, probarlo, si funciona como queremos. Y luego si decidimos que queremos usar ese tema, pulsamos aquí en este y ya está. Tu tema está cambiado. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.